Maya del Carmen, niña del agua, cuando te atoma por tus celotes que transparentes se ve tu alma, virgen de selva, limpia y sagrada, noble princesa, donde cuna maya. Durante la segunda audiencia pública del programa Presidente con Todos, que se llevó a cabo durante la noche de ayer en el fraccionamiento Misión del Carmen, Filiberto Martínez, presidente municipal, y los directores de área del ayuntamiento lo mismo escucharon, propuestas como la presentada por la cantautora Iracema de Solorzano, que propuso la musicoterapia que podría prevenir la violencia familiar, el bullying en las escuelas y el mobbing en las empresas, que uno que otro reclamó que concluyó en medio de aplausos y respuestas positivas. Por vez primera también, la audiencia pública fue traducida al lenguaje de los sordomudos, lo que marcó la inclusión de quienes hablan con las manos y también estuvieron presentes exponiendo planteamientos. Hubieron propuestas como el de Santiago Marfil Mendoza, que solicitó un horario fijo para la recoja de basura. También la señora Miriam Ceja Rodríguez, que pidió mano dura contra la gente que deja que sus perros defequen en el parque y todavía se enojan si les llaman la atención. Para que Vanessa Blanco Martínez acusara de la ola de asaltos que por falta de alumbrado público se han generado entre la frontera del fraccionamiento a misión del Carmen y la 28 de julio, aunque la noche se la llevó doña Guadalupe Baeza, que había acudido solo para denunciar públicamente que Filiberto Martínez no la ayudó a poder combatir su sobrepeso. Lo único que le pido es este apoyo. Tengo un sobrino en Puebla que él, sin cobrarme nada, me va a operar. Lo difícil para mí es el traslado por la prisión, porque Puebla es alto. Yo no tengo prisión alta, bendito Dios, no tengo azúcar, no tengo colesterol, así no me dejo. Pero sí necesito un balón gástrico o algo que me ayude. En el Seguro Social no me hacen nada, nada más me dan diclofenaco y diclofenaco. ¿Para qué? Si yo no tengo dolor, ni dejo a mi dolor de cabeza, ¿verdad? Estoy quizás bendita por todo y esperando una respuesta de usted. La franqueza de doña Vanessa arrancó aplausos de todos y su petición le fue respondida de inmediato. Con imágenes de J.A. de la Rosa y Daniel Pacheco, desde Playa del Carmen, Lourdes Mata.